Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy desde primeros auxilios emocionales vamos a hablar de un tema que a todos nos afecta. ¿Qué implica tomar decisiones? La toma de decisión es un proceso que es bastante complejo, porque tomar una decisión implica que dejo atrás otras cosas. Implica responsabilidad e implica sobre todo preguntas que nadie se quiere responder. ¿Y si me equivoco? ¿Y si lo hice mal? ¿Y si esto que decidí me llevó a un lugar que no quería? ¿Y si me arrepiento? La cabeza empieza a jugarnos en contra y boicotea muchas veces la decisión que tenés que tomar. Hay algo que sucede que se llama parálisis por análisis. En el momento que tenés que tomar la decisión, lo que a veces te suele pasar es que querés buscar toda la información para evitar el autorreproche, la equivocación, lo que te hizo mal, lo que deberías haber hecho. Entonces buscás obsesivamente tener todas las variables para disminuir el margen de error y tener todo bajo control. ¿Qué es lo que te termina pasando? No tomas ninguna decisión. La parálisis por análisis en el proceso de toma de decisiones es algo muy común, pero que produce el famoso bloqueo. ¿Hay preguntas sobre esto? ¿Alguna vez me dijeron que es una reoportunidad tomar decisiones, pero a la vez poder hacerlo es muy difícil porque sé que algo tengo que dejar atrás y no sé qué hacer? Bueno, siempre que tomás una decisión es para el cambio, es algo nuevo, es algo distinto a lo que venís haciendo. Por lo tanto, toda ganancia va acompañada de una pérdida, son las dos caras de una misma moneda, es imposible todo en la vida. ¿Qué te recomiendo? Animate, la vida es ensayo y error, la vida son equivocaciones. Cada decisión es un riesgo, ojalá pudiéramos volver al futuro, pero no es posible. Avanzá. No sé si siempre se puede retroceder, pero sí se puede reparar. Tomá esa decisión que tenés acá en la mente, dejá de querer analizar y controlar todo porque va a ser imposible. No esperés que la vida te empuje. Hacelo, avanzá, animate y si te equivocás lo podés reparar, confía en eso. Esperamos que con este consejito desde primeros auxilios emocionales te hayamos ayudado en tu vida, en tu salud mental. Nos vemos en el próximo capítulo.